Hola. En este tutorial vamos a realizar el ejercicio 6 de OpenOffice que dio Juan para clase. Ejercicio 6. Márgenes, encabezado, pie de página, letra capital. Configurar página. Márgenes igual 3,5 centímetros, clic en formato, clic en página. Escribe como encabezado. Nombre del alumno, centro, tamaño 16, clic en formato, clic en página, clic en encabezado. Escribe como pie de página. Fecha y hora, derecha, tamaño 20. Para activar pie de página, clic en formato, clic en página, clic en pie de página. Para insertar fecha y hora. Clic en insertar, clic en campos, clic en fecha y hora. Aplica los siguientes cambios. Título. Tamaño 18. Párrafos. Tamaño 16, cursiva, justificado. Párrafos. Tipo de letra bocam nolde stile, diferentes colores de letra para cada párrafo. Tamaño 16, cursiva, justificado. 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 Aplicar letra capital al inicio de cada párrafo, seleccionar letra clic en formato párrafo inicial es mostrar iniciales. Guarda el documento con el nombre de ejercicio número 6. Espero que este tutorial os sea de ayuda. Saludos de Morita.